¿Qué es el Ministerio de Salud y Protección Social? Efectivamente es importante contarle a la comunidad de Barranca Bermeja que el Ministerio de Salud y Protección Social ha hecho llegar esta nueva adquisición de equipos, de monitores de signos vitales para fortalecer la oferta de servicios de cuidado intensivo en nuestro distrito. Estamos en un término de una reactivación de todo porque el país debe continuar, las cosas tienen que seguir y entonces la emergencia es emergencia porque en algunos momentos no se cuentan con camas de unidades de cuidado intensivo pero si nos podemos apropiar de muchas camas, si podemos instaurar muchas UCI pues podemos aprovechar y brindarle a cada uno de los ciudadanos una oportunidad. Con estos equipos el Hospital Regional del Magdalena Medio y la IPS Salud Vital pasarán de 12 unidades de cuidado intensivo a 23 unidades de cuidado intensivo que nos permitirán tener una oferta y una mayor capacidad de atención para aquellos pacientes con COVID-19. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.